Esta redada de la Policía de Países Bajos pretendía encontrar aquellos lugares donde grupos del crimen organizado encierran y torturan a sus víctimas. En una bodega descubrimos, entre otras cosas, siete containers. Seis estaban preparados como celdas donde las personas se mantenían cautivas y un container estaba destinado a Cámara de Tortura. La Mocro Mafia o Mafia Holandesa está dentro de las organizaciones criminales más temidas de Europa. Responsable hace poco del homicidio de un periodista que investigaba sus delitos y de amenazas de muerte que fueron consideradas como creíbles contra Catalina Amalia de Orange, heredera al trono de Países Bajos. Además de secuestros y extorsiones, controlan buena parte de la producción y exportación de drogas sintéticas, especialmente MDMA o éxtasis. Son más de 11.000 kilómetros desde Rotterdam a Chile. Aquí el puerto es el que a fuego y sangre buscan controlar estas mafias, además de Amberes en Bélgica. Desde allí realizan la exportación de MDMA a todo el mundo. En los últimos seis años, casi la mitad de este tipo de droga incautada en todo el planeta salió de esos dos países. Y Chile ya está hace tiempo en su manifiesto de cargamentos internacionales. Y hoy día hemos detectado en el caso último de San Antonio ya cargamentos ocultos dentro de maquinaria. Y eso también da cuenta de una forma distinta de hacer los envíos de mayores cantidades, obviamente. En los últimos diez años hemos visto claramente un ritmo creciente de incautaciones en materia de drogas sintéticas. Tanto es así que solo el año 2022 se decomisaron alrededor de dos millones de dosis de MDMA en distintos procedimientos en Chile. Y se registró también en Iquique una de las incautaciones más cuantiosas que se tenga registro en Latinoamérica. Se incautaron tomando en consideración la droga sustituida en el primer envío, más de 400 kilos de MDMA. Tal como mostró hace un tiempo reportajes Tele13, las autoridades a cargo de la prevención del consumo de droga todavía no registran estudios concluyentes sobre la presencia y el uso de MDMA en Chile. Se está planificando hacerlo para este año. Pero no se trata de un fenómeno menor, aislado o sin importancia. Los números no dejan de asombrar. Solo en los últimos decomisos, estas organizaciones perdieron alrededor de 20 mil millones de pesos chilenos por la venta de esta droga. Si es que estas píldoras hubieran llegado al mercado en Chile o su destino final. Podemos suponer que toda la droga se concentraba o se iba a concentrar en Iquique para posteriormente salir del país a otros mercados internacionales. Algo vieron en nuestro país. Y no solo se trata de mercado local. Los cargamentos que salen de Chile son menos riesgosos para los países europeos o para los países, en este caso en Norteamérica, en el país norteamericano, como Canadá y Estados Unidos, porque se supone que en Chile hay un control mucho más estricto de los embarques. Por lo tanto, en algunos casos se trata de blanqueo de rutas. Así, intentaron ingresar cientos de pastillas el año pasado en Iquique, en furgones con doble fondo destinados a la zona franca. Cada una de estas sombras en la imagen corresponden a paquetes con cientos de píldoras de MDMA. Fueron detectadas por un camión de rayos X de aduana, previa coordinación con autoridades de los Países Bajos. Bueno, nosotros tenemos y somos parte de una red de inteligencia habanera que se conoce como RILO. Tenemos alerta frente a eventuales desvíos de precursores, o en este caso particular, de eventuales contrabando de drogas. Bueno, la colaboración internacional es parte fundamental de todo este tipo de investigaciones policiales en la cual se encuentran involucrados varios territorios. Otro cargamento al interior de una casa rodante llegó al puerto Iquiqueño, también el año pasado. El trabajo en conjunto con la policía neerlandesa permitió realizar una entrega vigilada del vehículo a los destinatarios finales en Chile, con una pequeña porción del cargamento original. Así pudieron detener a buena parte de la organización que en nuestro país estaba a cargo de recibir y eventualmente distribuir la droga. Trabajó respecto a esta investigación con autoridades y policías de Uruguay, Paraguay, Perú y Países Bajos. Toda vez que en dichos países también se habían detectado envíos de droga que lograron ser vinculados con esta misma organización criminal. Las mafias de los Países Bajos dedicadas a este tipo de delitos reclutan a delincuentes latinoamericanos para convertirlos en sus emisarios en esta parte del mundo. Principalmente dominicanos con pasaporte neerlandés. Un documento que en los controles migratorios no suele levantar muchas sospechas. Se ha visto en investigaciones anteriores, tanto por esta droga y por otras, que existen nexos regionales, es decir, personas de otra nacionalidad operando en países extranjeros para poder hacer, digamos, facilitar la instalación de redes de recepción y distribución de las sustancias ilícitas. Nunca antes en Latinoamérica se había incautado tal cantidad de MDMA. Esa vez fueron 474.322 pastillas decomisadas en distintas diligencias. A partir de esta investigación se pudo seguir la pista de una persona en Chile, posible destinataria de algunos de estos artículos industriales, en que la droga era escondida para su envío desde Europa. Se determinó que Cecilia Venegas Rodríguez, que vivía en Peñaflor, había realizado al menos ocho importaciones de artículos industriales similares durante los últimos años, sin que tuviera actividades económicas que explicaran su uso. A ella estaba destinado este compresor, que en febrero recién pasado fue detectado por aduanas y la PDI en San Antonio, proveniente de Rotterdam. En su interior, 268.000 pastillas de MDMA y 15 kilogramos de la droga en polvo. Nuevamente un cargamento de características inéditas. Seguimos el segundo país que ha logrado detectar mayor cantidad de kilos de droga sintética. Nos posiciona como una aduana que efectivamente tiene esa capacidad de detección. Efectivamente, las cifras que da la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito permiten reafirmar que una de las estrategias que en Chile se están aplicando para poder restringir estas drogas sintéticas es precisamente el control de los puntos de ingreso al país. Se trata de operaciones criminales que involucran cientos de millones en financiamiento, logística, presencia física en el país y, por cierto, acabados estudios del territorio, hoy marcado por la presencia de otros grupos criminales internacionales que tienen también bastante ocupados a los funcionarios policiales y de la Fiscalía. No logramos obtener ningún tipo de antecedente que vincule a estos sujetos con dichos grupos o mafias que operan en Países Bajos. No obstante que podemos suponerlo, sin embargo, no tenemos ningún antecedente cierto para poder señalar que efectivamente forman parte de esos grupos. Por eso, las autoridades toman estas señales con atención. Ya no se trata de hechos aislados, de uno o dos pasajeros intentando ingresar esta droga por maletas en vuelos comerciales. La organización criminal que está detrás de estos envíos, posiblemente una de las más temidas y violentas de Europa, ya dio el siguiente paso, reclutando emisarios en territorio nacional y maquinando operaciones de internación de droga por miles de millones de pesos. Lo preocupante es que eso pueda tratarse solo del punto de partido. ¡Gracias! ¡Gracias!